Hola chicos, yo soy Isabela Cruz de Veracruz Hoy estamos en un nuevo video del canal llamado Juan y Creando con Isabela Y si, hoy si estamos en un nuevo video para este canal tan divertido Bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo es Escuela Presencial vs Escuela Virtual Sí chicos, Escuela Virtual, ay Dios, es, o sea, la presencial era la de antes, por decirte Y la de ahora es la virtual, sí, por el COVID-19 Así que bueno, que es hasta el final del video para ver cómo es Así que no olviden suscribirse, agregar sus favoritos y darle muchísimos likes Bueno, ahora sí, los dejo con el videito Vamos, vamos, vamos a comenzar Ay, yo quiero seguir durmiendo Ay, yo quiero seguir durmiendo, es muy temprano Isabela, ya es hora de levantarse, se te está haciendo tarde Ok, mamá Ay, es otro día más ¿Qué horas son? 8.13, ay, es muy tarde Es por eso que me encantan las clases virtuales Pues ya me voy a levantar Chicos, este es mi outfit mega cómodo de cada día de clases virtuales Chicos, este es mi vestuario de cada día en Escuela Presencial ¡Vámonos! Mamá, ya puedo desayunar, es que ya tengo mucha hambre Sí, mi niña, ya está tu desayuno Ok, mamá Gracias, mamá De nada, aprovechito Niños, tienen que resolver estas sumas, estas restas y estas multiplicaciones Todas las quiero para hoy Maestra, ya tengo mucha hambre, ¿ya puedo comer? No, todavía falta una hora para el desayuno ¿Qué? ¿Maestra, es en serio? A seguir trabajando Ok, yo tengo mucha hambre Ay, Dios, no me hiciste respuesta La buscaré, a ver si la maestra no me ve Ok, es esta Listo, ahora sí, sacaré 10 Amiga, ¿me pasas la respuesta a 3? ¿Tú te la sabes? ¡No! Ay, no, sí, tú, me pasas la número 3, por favor Tampoco te la sabes Ay, no Isabela, ¿estás copiando? No, maestra ¿Qué hago? Sí estudiaste, ¿verdad? ¡No! Esta pregunta es para Isabela Isabela, ¿en qué fecha conmemoramos el nacimiento de Don Benito Juárez? Espérame, maestra Señor Google, ¿en qué año nació Don Benito Juárez? El 21 de marzo de 1806 Muy bien, Isabela, qué inteligente eres Gracias, maestra Isabela, responde Manda, maestra ¿Cuánto conmemoramos el natalicio de Don Benito Juárez? Eh, no me acuerdo, maestra Tienes que estudiar más Ok, maestra Isabela, me mataste la tarea de ayer porque no la he recibido Pero, maestra, si se la envié, a lo mejor mi internet está fallando mucho Se la reenviaré Ok, la espero entonces Ok, maestra, gracias No la hice Isabela Manda, maestra ¿Trajiste tu tarea? Eh, eh ¿Se la comió mi perro? Mañana quiero hablar con tu mamá Ok, maestra Y dale de comer a tu perro para que no se ande comiendo la tarea Ok Maestra, ya terminé de copiar Ok, Isabela Vamos a esperar un momento en lo que terminen tus demás compañeros Ok, maestra Gracias Maestra, ya terminé de copiar lo que tenía ¿Qué hago? Debes esperar a tus compañeros Sentada y quieta, por favor Ok Que aburrimiento Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse y agregar favoritos Y por cierto A mí me gusta más la escuela presencial Porque puedo convivir con mis amigos Puedo jugar, puedo platicar con ellos A diferencia por la cuarentena Pues por este caso no se puede Pero a mí la verdad que me gusta más estar en clases presenciales Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Adiós 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 Gracias por ver el video.